Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo y os voy a preparar como una zarzuela de verduras con arroz y bacalao, ¿sabes? Y los ingredientes que voy a poner son los siguientes. Mirad, aquí he picado una cebolla, una zanahoria, un pimiento verde pequeño y un pimiento rojo, también pequeños, picaditos. Aquí he echado 8 o 10 judías verdes crudas, las he picado ahí en trozos, más o menos grandecitos, y ahí están. Le vamos a echar también luego colorante de este que se echa las paellas o azafrán, como queráis, pero el azafrán es muy caro, entonces yo he hecho esto. Pimentón de aquí de la vera, muy bueno, un poquito, sal, aceite de oliva, para el sofrito y demás. Bueno, y luego seguimos. Unas corazones de alcachofa, estos los he comprado, estos son que vienen en líquido ya, vienen como cocidos. Bueno, a estos le vamos a echar un botecito. Le vamos a echar aquí, tenemos un calabacín picado y una patata, como estilo juliana, pero pequeñita, no tan grandes como la tortilla, ¿sabes? Juliana, o en lonchas, porque como me siguen de otros países también, de Latinoamérica y Sudamérica, Argentina y tal, para que sepan cómo es. Le vamos a echar, le he puesto aquí medio vaso de arroz, o un vaso, depende de las personas que sea, eso ya es calcularlo vosotros. Y luego, bacalao. Tenía aquí un trozo de bacalao, le he desmigado, le he quitado la piel y aquí le tengo. Bueno, pues, pues eso es lo que hay. Y ahora vamos a continuar y vamos a hacerlo, ¿sabes? Bueno, sabéis que, os lo digo ahora, el arroz, la cantidad que echéis de arroz luego, cuando se eche, porque eso es al final cuando estén los comensales, tenéis que echar el doble de agua. Y tenerlo, yo le pongo siempre 13, 14 minutos, más no le pongo cociendo. Bueno, pues vamos a continuar y empezamos. Bueno, amigos y amigas, comenzamos. Ya he calentado el aceite, le echamos la zanahoria, la cebolla, el pimiento, esto se lo echamos lo primero, ¿está bien? Esto lo echamos aquí. Ah, a freír. Echamos esto. Voy a echar también ahora. Echaremos la patata y el calabacín. También. Esto para que se vaya grisando. La patata y el calabacín. Echaremos también la judía verde. La alcachofa, como en este caso viene, como aquel que dice, cocida, porque viene en el tarro ese con el caldo y eso, que le he quitado el caldo, ¿sabes? Pues esa la reservamos, esa es para la porción. Cuando se le eche, cuando se le vaya a echar el arroz o cuando se acabe esto, ya se le añaden y ya, y luego ya, echaremos el arroz. Pero vamos, esto que se cocine bien. Aquí le vamos a echar un poquito de sal, también. Y luego, como lleva el bacalao al final, eso hay que echarlo también al final en la cocción, luego ya al final se lo prueba y se lo recifica de sal, porque el bacalao está al punto de sal. O sea, que no está salado, o sea, que no está salado, pero suelta sal, ¿sabes? Yo le doy mucho gusto a sal, pero bueno. En fin, pues vamos a seguir con esto y ahora sigo diciendo los siguientes pasos. Mirad, que se me ha pasado, le voy a echar un tomatito, le he pelado, ¿sabes? Un tomatito que tenía ahí, le voy a echar también, ¿sabes? Le estamos así a trozos y que se haga con el sofrito también. Esto lo ha venido muy bien. ¿Ves lo que tiene el directo? Que se olvidan cosas, pero bueno. Mientras que se pueda festificar. Vale, pues ahora lo voy a echar y seguimos sofriendo. Mirad, le voy a echar una cucharita de café de colorante. Ya cuando va a medio, ¿sabes? Le echamos una cucharadita de esto. Y lo movemos. Luego ya se nos pondrá el arroz y todo amarillo, ¿sabes? Mirad que pinta va cogiendo. Espectacular, ¿eh? Mirad que se va poniendo ya amarillito, ello solo. Lo movemos y seguimos haciendo, para que se haga todo bien la patata, todo. Esto ya cuando lo apague ahora, porque el arroz, hasta que no estén los comensales aquí en casa, no... No se puede estar, porque se nos pasaría. Entonces, y ahora cuando esto ya lo apague, le meto las alcastrojitas, para que no se cocine. Nada más que estén aquí con esto, reservadas. Y le echaré el bacalao, un poco, sin que esté esto medio, medio templado, que no esté caliente. ¿Veis qué colorcito? Bueno, pues a seguir, hasta que esto se cocine. Cuando veamos que ya nos parte la patata bien, que la patata, aunque se nos deshaga, es igual. Mejor, ¿ves? Está dura todavía. Pues entonces, cuando veamos que se nos parte bien, estará preparado. Si la patata no está bien hecha, tampoco pasa nada. Porque esto luego se tiene que cocer de 13-14 minutos con el arroz. Entonces se termina de hacer todo, la judía, todo. Esperamos, le hemos hecho el sofrito para que la cebolla, y todo, y se mezclen todos los sabores bien. Bueno, mirad, ya lo he tenido unos 20-25 minutos. Ya que se haga por el caldo que ha salto al calabacín y toda la verdura, lo voy a apagar. Ahora lo apago y ya, ahora le echaré las alcachofitas y le echaré el bacalao, pero cuando esto repose, cuando esté un poquito frío, ¿eh? Para que no se cocine. Y ya lo dejo aquí tapado, hasta la hora de que estén aquí para comer, y entonces estaré el arroz. Mira, como veis, ya he echado las alcachofas y el bacalao. Bueno, lo removo un poquito, nada más. ¿Sabéis? Esto ya está prácticamente frío. Lo removemos un poco todo. Así. Ya se pone amarillito y todo. Muy bien. Bueno, pues esto ahora, esto ya ahora lo dejo yo aquí, lo tapo, y lo dejo yo aquí para la hora de que venga la gente a comer, le echo la cola. Pues eso es lo que hay que hacer ahora. Ya le ponemos su tapadera. Y a esperar para que la gente venga y termine la preparación. Bueno, vamos a seguir. Vamos a quitar la tapa ya. Otra vez que ya han venido para comer. Quitaremos la tapa. Le vamos a echar un poquito de pimentón, que no le eché antes, pero se echa ahora. Un poquito. Como media cucharadita de café. Bueno, ahora lo vamos a calentar. Ya está echado el bacalao, que visteis que lo he deje echado. La cachofita. Y ahora vamos a poner que caliente. Y seguimos. Bueno, esto lo vamos a mover para que se extienda el pimentón por todos los sitios. Como veis, ya está caliente. Voy a bajar un poquito para hacerlo. Le vamos a echar ya el arroz. Le vamos a poner el agua. Que se extiende un poquito. Y vamos a echar el arrocito. Un poquito de arroz. Vamos a hacer un poquito, un poco. Que se vaya mezclando. Y vamos a echar el agüita. Veis, una medida del arroz. Una. Y hay que echar dos. Porque es el doble. El doble de agua que el arroz. Y dos. Ahí está. Bueno, pues ahora lo movemos un poquito. A ver que se vaya todo mezclando. Bueno, pues ya, una vez que nos cueza esto. Lo tendremos 13, 14 minutos máximo. Porque si no, se nos va a quedar seco, parecido a la paella. Bueno, pues ahora ya, cuando empiece a cocer, lo dejaremos 13 minutos o 14. Y se acabó. Lo ponía a fuego medio cuando cueza. Que ahora lo tengo alto. Cuando empiece a cocer, lo ponía a fuego medio y ya está. Ya veis, ha comenzado eso. Ya lo bajamos a medio fuego. Al 4 o al 5. Y aquí lo tendremos 13, 14 minutos como máximo. Y a ver qué tal nos sale la cosa. Que yo pienso que sí. Porque huele, huele que alimenta. Bueno, ya han pasado 14 minutitos. Ahora lo vamos a dejar reposar. Le pondremos así la tapadera un poquito. Abierta. Dejamos 4 o 5 minutitos. Y ya está. Ahora os presento un platito. Y ha quedado estupendo. Lo he probado de sabor. Está exquisito. Bueno, amigos y amigas. Así nos quedó. Mirad qué bonito. Y riquísimo. O sea, dadle a me gusta. Y hasta otra receta. Que os vaya bien. Hasta luego.